Descompatriotas, desde la Escoba Punto Social le deseamos muy feliz Navidad y para el 2023 mucha salud, mucha fuerza, mucha prosperidad. Nos hacemos una pregunta esta tarde y es la siguiente. ¿Cuál ha sido el logro más importante del presidente Rodrigo Chávez en este año 2022? ¿Usted qué cree, compatriota? ¿Cuál ha sido el logro más importante del gobierno Chávez Robles? Pues para mí el más importante ha sido hacernos comprender que los partidos corruptos y la prensa canalla mienten, desinforman y causan retroceso y frustración a la sociedad civil costarricense. El presidente Chávez es un presidente profesor, es un presidente que nos ha enseñado desde la misma sucia campaña electoral que vivimos hace un año hasta el día de hoy, algo que los anteriores presidentes, periodistas y politólogos no podían hacer o no les dio la gana hacer. Tan simple como hablar con la verdad. Si comparamos las últimas cuatro administraciones, desde Laura Chinchilla hasta los desastres de los gobiernos del PAC nos damos cuenta que ahí prevalecía la mentira, el engaño, los miles de millones para la prensa canalla las fiestas de corrupción de los partidos, liberación nacional, frente amplio, push y qué decir del casi muerto PAC Hoy día y en estos últimos siete meses hemos tenido un presidente profesor un presidente que aplica la pedagogía política para llamar a las cosas por su nombre para señalar dónde están los focos de corrupción, para poner en su lugar a los funcionarios públicos y a los otros poderes de la república que no cumplen con sus deberes constitucionales hemos visto cómo en esta segunda mitad del 2022 la verdad ha traído al pueblo costarricense tranquilidad, conciencia y comprensión de la realidad se está acabando esa nube negra horrible que no nos dejaba ver más allá de nuestras narices por el bombardeo de la desinformación y de la manipulación de la prensa canalla esa prensa canalla, esa prensa vividora ha perdido toda su credibilidad gracias al presidente profesor Chávez Robles vea la encuesta de ayer, vea el nivel en que se encuentra la prensa en 6, vea el nivel en que se encuentra el poder judicial en 6, nos hemos dado cuenta que la corte profunda y el megapoder judicial como bien lo señaló el presidente Chávez cuando visitó la corte plena y aquello fue un zaperopo que provocó la ira y los calambres del magistrado columnista de la nación don Fernando Cruz que provocó la ira de algunos otros de la corte profunda porque don Rodrigo les dijo las verdades en la cara allí es donde vemos miércoles a miércoles a acción a acción discurso tras discurso a un presidente profesor a un pedagogo social a alguien que está sembrando las nuevas formas de hacer política las nuevas formas de gobernar para la Costa Rica de los próximos decenios don Rodrigo encontró la casa tomada don Rodrigo encontró las prácticas de corrupción de mediocridad y de incompetencia que existían desde hace decenios y algunos pretendían especialmente de los partidos corruptos los grandes responsables del caos y de la vividora prensa canalla que los problemas se arreglaran de un día para otro vean cómo actúan las pandillas de diputados los politiqueros corruptos y sinvergüenzas en asamblea legislativa saboteando a la patria no al gobierno sólo los estúpidos creen que echar a perder los proyectos los presupuestos y las gestiones del poder ejecutivo dañan al presidente Chávez y al gobierno dañan a la sociedad civil costarricense lo dañan a usted como las mentiras de la prensa canalla como las manipulaciones de Ignacio Santos y de Armando González y de Randall Rivera eso es lo que le hace daño a Costa Rica que hemos logrado en siete meses lo que no habíamos logrado en siete gobiernos hablar con la verdad señalar la ruta del progreso de la democracia y de la justicia no es nada sencillo si cuando cambia un gerente en una empresa importante las cosas no se arreglan en siete meses cuando cambia un gobierno y entra un presidente que es un gerente que sabe ejecutar lo que le corresponde hacer al primer poder de la república al segundo porque el primero es la asamblea que a veces no deja gobernar tenemos entonces que hay crujir de mandíbulas calambres soponcios y alaridos destemplados ¿de quién es? de la prensa canalla y de los partidos corruptos que ridículo ver a un tal Nicolás no se enreden con San Nicolás el de la Navidad es otro Nicolás que había sido condenado penalmente y juega de santo diputado jugando de pulcro haciendo preguntas para tapar las grandes tortas del corrupto partido liberación nacional claro que hay una obra importante del gobierno en diversos ámbitos en la economía en la salud en la infraestructura en el transporte riteve alquileres leoninos el nuevo proyecto de la ciudad gobierno todos los avances que se han logrado en distintas áreas del gobierno la puesta en marcha del plan nacional de desarrollo Rogelio Fernández y sobre todo el manejo inteligente y valiente del timón económico de Costa Rica tenemos a un presidente profesor tenemos a un presidente que habla con la verdad y nos ha enseñado a desconfiar de la prensa canalla y de los partidos tradicionales y corruptos ese es el gran logro del presidente Rodrigo Chávez Robles gracias a que habla con la verdad que entendamos la realidad y que no nos dejemos más manipular y engañar por los parásitos de la prensa canalla y de los partidos corruptos que estas navidades donde recordamos fervorosamente el nacimiento de nuestro señor Jesucristo nos hagan reflexionar nos hagan comprender aún más todo el camino que nos falta para llegar a construir una Costa Rica digna justa y democrática no al servicio de una pequeña casta codiciosa de la prensa canalla y de los partidos corruptos es la hora de la sociedad civil costarricense es la hora de la verdad y tenemos a un señor presidente profesor don Rodrigo Chávez Robles que sabe dirigir el barco de la república por los mares de la transparencia de la verdad y de la valentía a usted compatriota mis mejores deseos en estas navidades y en el próximo año 2023 muy buenas tardes muy buenas tardes no 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 Gracias por ver el video.